Por tu culpa soy más fuerte Gracias por ver el video 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 Cuando va a la lucha Cuando va a la lucha se coloca el tradicional gorro de piel y un collar de plumas pintándose para parecer más temible En el pasado eran frecuentes las guerras entre ayoreo de diferentes grupos como forma de arreglar afrentas rivalidad y diferencias personales Los más ancianos recuerdan cómo se arrasaban frecuentemente las aldeas muriendo mujeres y niños si los hombres habían salido de caza Los caciques llegaban a serlo tras demostrar coraje y ello se hacía al matar a muchos enemigos o a animales peligrosos como el jaguar o catay Este animal no se come pero su piel es símbolo de gran prestigio y la llevan los caciques en sus gorros Además de ser el responsable de velar por la seguridad del campamento el cacique era quien decidía la guerra tras consultar al resto de adultos y al chamán También guerreaban los ayoreo con otros grupos siendo temidos por su fiereza y celo Los demás indígenas chaqueños llamaban a los ayoreo dobles talones porque al llevar sus características chanclas de piel de tapir no marcaban los dedos en las huellas y no se les podía perseguir bien porque no se sabía en qué dirección corrían Los viejos como Eduhejai de Chahirí aún cuentan historias sobre antiguos enfrentamientos declaman y se sirven de un arco flechas una lanza y una podadera para escenificar lo que cuentan El narrador hace de todos los personajes hace que lanza flechas y también que recibe terribles heridas grita y reproduce la conversación y los insultos que se propinaban ambos bandos pero también hace bromas en medio de la dramatización para que los espectadores rían Las historias tradicionales no son sólo de guerra también hay muchas otras de amor y de otros temas diversos que son cantadas por los viejos y los chamanes alrededor del fuego en las noches Es momento este en el que los vecinos de las comunidades al igual que hicieran sus ancestros y ellos mismos en el monte hablan de su día a día de sus cosas de lo que es y fue ser ayoreo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.